No, no lo escuches, no lo escuches, no he terminado de programarlo, el número de geneticidad no funciona en nada, viene... ¡Moríos todos! ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo de Dragon Ball Z de Legacy of Goku 2 Nos encontramos aquí que tenemos que destrozar generadores, vamos a guardar por aquí, por si acaso no está bien guardado Y bueno, ahora tenemos que ayudar al dragoncito ese a transportar sus huevos, amigos ¿Puedes pillar más de uno o no? ¿Verdad? ¡Ah, no puedes ni luchar, amigo! ¿Qué me estás contando, Vegetta, tío? No puedes ni luchar, ostras tú No puedes ni luchar, pero ¿en qué grieta tengo que dejarlo esto? ¡No! ¿Qué hablas? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿que te dan un golpe y te vas a la mierda? No me jodas, eh No me jodas, es imposible, tío Es imposible, nen Imposible, imposible No puede ser Es imposible esto, no se puede hacer ¿Qué está pasando aquí? Es que encima me zurran a mí, coño Es que encima me zurran a mí ¿Qué es esto? ¿Cómo coño voy a llevar esto abajo? ¡Abajo del todo! Es que es imposible A ver, corre No puedes, no puedes, no puedes que no corre Ni sprinta ni hostia, tío Vete a la mierda, dame Mátame, anda, mátame si quieres ya Venga, tío, mátame porque encima la vida la tengo fatal Sí, está aquí, sí ¿Qué quieres? ¿Qué me miras? ¡Todavía quedan huevos que trasladar! Tienes que traerlos aquí sin que se te caigan Ah, sin que se me caigan Pero sin que se me peguen, me peguen, tío Ah, que sí, que te pides Vale, estos dos mierdas Por lo menos ya me ¡Ay, Dios mío, Checo! Es que se para, Vegetta, tíos Se para ahí Y deja que te golpeen, tío Es que de verdad No lo entiendo Voy a intentarlo otra vez Vale, amigos A ver, la esquinita está de mierda Aquí no te vienen Parece ser Voy a intentar esprintar Pero que el otro mierda Pues no me toque los huevos también, ¿sabes? Es que no está aquí Es que está aquí el hijo de puta Es que está aquí el basura este, tío El puto león ese de mierda Lo que seas Es que no puede ser Es que me cago en vuestra puta raza, tío Vuestra puta raza de robots de mierda Ojalá que os utilicen para robots sexuales Y os llenen de semen todo el puto día Es que no puedo Es que Sprintas Te chocas contra la pared No sprintas Te alcanzan Muy bien Venga, seguimos Seguimos con los huevitos de mierda aquí Haciendo el tontaco Vale, he configurado un momento el teclado Para ver si Yo que sé A ver si me deja esto Que no me toque los huevos, ¿sabes? A ver Ok Y Vale, a ver si me sale Pues es que no puedo con esta mierda Con el mando no puedo Y con el otro Me tocan los cojones Así, claro A ver Porfa Venga, venga Sal el puto león de mierda Joder Pesaos, coño Eh Ahí No No te choques Bien Vale, de momento bien Vamos bien de momento, amigos De momento vamos bien Vale, ahora va solo Oh, por fin Un puto huevo asqueroso Le hemos dado a esta gentuza Venga Todavía Te da mierda, tía Te pides A ver si se mueren Todos estos putos huevos Esquerosa No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo he pasado por aquí, amigos Os lo juro Es que encima me perseguían todos ya Oh Gua, chaval Pensaba que Que tenía el otro ataque Pero guau Es impresionante Mola un huevo Eso sí Tiene el corto alcance Esto, eh Este corto alcance Este muy corto alcance Venga, vamos Amigos Vamos Otro más Otro más El momento justo Ahí Perfecto Ahí Pasamos Otro Por favor Por fin Joder Otro más Venga Vamos a por el siguiente Amigos Que tenga que hacer toda esta maniobra Del puto teclado De los cojones Para que funcione bien la cosa Es que tela, eh Tela, tela Tela Vaya dragoncito Vaya dragoncito Todavía quedan huevos Que ahí sí que te pides Para tu puta casa Joder Vamos para aquí Venga De hecho Voy a guardar aquí Para no hacer tanto viaje De arriba a abajo De arriba a abajo De tomar por culo Venga Vale, ahora, ahora, ahora Ahí, perfecto Y ahora Con este pa' aquí Pa' aquí, pa' aquí Abajo Perfecto Conseguido, amigos Conseguido, por fin Vaya cabreos me he llevado aquí Hoy en este capítulo Vaya putos cabreos Que me he llevado en este capítulo Hoy, de verdad Uf, que puto asco Que puto asco, tío Ya están todos mis huevos Y ahora déjame en paz ¿En serio? No te perdonaré Por obligarme a trasladarme así Hija de la gran Puta Asquerosa No podías haberlos cogido tú Con Con la mierda cuello que tienes Cuello jirafa Cabrona Gentuza Asquerosos Fuera de mi camino Qué asco le tengo a los robots estos Y a este también Qué asco les tengo a todos ya, hombre Se mueran todos Pa, 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 pa Morillos estos Morillos todos Vamos a guardar aquí también Venga, perfecto Gracias Pam 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 Segundo generador destruido Creo que eran tres, ¿no? Me quedará uno por ahí Sí Me queda uno, amigos Vete a saber lo que Lo que tenemos que hacer Esto ha sido más humillante que Que bailar para Para builds, tío Vegetta Ha sido muy humillante esto, amigo Oh, no había cogido esto ¿O qué? Caprones Ya que no me pegues Venga, que sí Que te pides por ahí Ay, voy a tomar por culo Ahora qué, ahora qué Ahora os puedo dar Ahora os puedo dar ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, eh? No os puedo meter de hostias Y tú Vete a la mierda Así de claro Puto dragón asqueroso Dinosaurio asqueroso Sí, sí Hasta luego Venga Hasta aquí lo del dragón De mierda Y aquí arriba Es que no hay huecos No hay otra zona Donde pasar por aquí arriba, tíos No hay otro, ¿no? No hay otro camino ¿Dónde está entonces esto? Vale, chavales He conseguido abrir la puerta Tiene que estar ahí El puto generador Porque he dado Dos mil millones de puertas Por todo el mapa Y no hay nada Tenías que estar Con este on El de aquí El verde Y el azul Vamos a ver Qué hay dentro A lo mejor nos lleva A otra cueva O algún sitio Para poder Meter mierdas O algo Yo qué sé A ver Puto generador Estás aquí, cabrón Joder Venga, bien Fuera Fuera Y fuera Ala, se te acabó la música Se le acabó la música Al colega ¿Dónde tenía el generador El huevón, eh? ¿Dónde lo tenías, cabronazo, eh? Qué bien Qué bien Puta misión de los generadores, eh Ah, qué pesadilla A ver, ¿qué? Sin electricidad No funciona nada Viene Obtiene todos sus poderes De sus aparatos electrónicos ¿Será este el cliente viene? Pues sí Me jodes Por cabrones Pero tenías bien escondido, eh Ahí con llave y todo Pero bueno Podríamos haber metido un puñetazo Y lo abríamos, eh Eso se abre fácil Con un puñetazo de Vegetta Por favor Por favor Por favor No Otra vez a los pesados No Joder, qué pesados, tíos Venga, corre Vegetta Corre No, no puede salir de aquí Bien Tenemos que pasar por aquí, amigos Venga, sí Explota Haz lo que te dé puta gana Haz lo que te dé la puta gana, tío Es que le doy doble y no va Le doy doble y no va No, sí, para aquí los huevos Tira para allá Vale, chócate contra el aire, Vegetta Por Dios Cuidado, cuidado Cuidado que encima me van a venir a tocar los huevos estos pesados, eh Venga, venga Ahí, gastándolo todo a tope, Vegetta Bien Aún me queda, eh Para subir level Así que hay que tener mucho cuidado Oh, fuck Oh, fuck Oye, Vegetta ¿Quieres tirar ya las mierdas estas, porfa? Venga, pa Pues nada Muy bien, Vegetta Es un puto crack Estas mierdas te dan Hasta estando en otra línea, tú Es que es increíble, tíos Vale, fuera Tú, fuera, fuera Venga, explota Que bien Gracias por quitarle vida al huevón ese Gracias Dame No me das nada Muy bien Pues está, perfecto No me des nada, amigo Ahí llegaremos con mierda de vida Y con mierda de energía y de todo, tíos Joder, macho Venga, que te pides Oye Os pides ya para vuestra puta casa, tíos Venga, fuera Tú, también, fuera Venga Hazme comida Alguno, ¿no? Por lo menos Sed buena gente Y hazme comida Cojones Hazme comida Si no voy a tener que subir level aquí Que te cagas A ver Voy a guardar Porque no sé Que me puede esperar aquí Y no sé si necesitaré Subir level o algo Venga, tío No me jodas Para luchar ahora, ¿eh? Ah, vale Y contraseña o algo Esperaba evitar volver a activarlos tan pronto Pero parece que ha llegado el momento De poner a prueba a mis androides Ya no tengo elección Oh, oh Ah, sí Número 17 Doctor Jiro ¿Cómo estás hoy? Bien, bien ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? Eh, por supuesto Me diste la vida, doctor Y ahora 18 Y el 16 Cuidado, ¿eh? Hola, doctor ¿Cómo te ha ido? Bien Así que también me recuerdas ¿Cómo podría olvidarlo? Veo Veo que has decidido Convertirte en un androide Sí, ahora tengo vida eterna como vosotros Pero Tenemos asuntos más pendientes De los que ocuparnos En el pasado Vosotros todos habéis mostrado Una inaceptable Tendencia a desobedecer mis órdenes Me considero responsable de ello Por la forma en como os programé Sin embargo He modificado vuestra programación desde entonces Sí, venga ¿Qué estás haciendo? Este es el mando que usaste Para desactivarnos la última vez ¿No es así, Jiro? Creo que será mejor Que me lo quede de momento ¡Devuélveme eso! ¿No te parece bien? Pues probaremos Otra idea ¡Ja, ja! ¿Qué has hecho? ¿Lo has destruido? ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Yo te he creado No vas a volver a apagarnos, viejo Toma ya, chavales Cuidado, ¿eh? Cuidado, Vegetta Mira cómo estamos de vida, Vegetta Cuidado ¡Guau! ¿Y esta puerta si la rompes, cabrón? ¡Qué mamón! Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es lo que os tenía A todos tan nerviosos? Un chaval melenudo Y una jovencita ¿Estos son los temibles androides De los que tanto hemos oído hablar? Sí, son ellos Son androides A mí me parecen seres humanos Eh, ya El Krilin Cogiendo terreno ahí Para la 18, ¿eh? No os dejéis engañar Por su aspecto Los dos son letales Y más fuertes Que todos nosotros Muy bien ¡Os ordeno que destruyáis A estos intrusos! Sí ¡Cállate, viejo! Nos ocuparemos de ellos Cuando nos apetezca ¿Qué hay en esta cámara? No es precisamente Un Adonis Que digamos No toques eso No abras esa cámara Te ordeno que no te acerques A número 16 ¿Qué? ¿Hay algún otro androide Del que no... Yo no supiera nada? Parece ser que sí Adelante Creo que es hora De despertar A nuestro amigo durmiente Cierto No, no lo escuches No he terminado De programarlo El número 16 Es un modelo experimental Si lo activas Podría hacer cualquier cosa Vamos a averiguarlo No, deteneos No os acerquéis Al número 16 Os he dado la vida Y puedo quitarosla Me has hartado Creo que ya es hora De mandarte A la chatarrería ¡Buah! La reventa de una, ¿eh? Ahora que ya hemos resuelto esto Abre la cámara Si liberan a ese androide Será el fin de todos nosotros ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Las da Vegetta, tío Las da Vegetta en la cara ¡What! Eso ha sido un error ¿Para qué has hecho tal cosa? Hostia, cómo lo ha dejado todo No lo entiendo Nadie podría haber sobrevivido a eso Era mi ataque más potente Pues muy mal Solo les has demostrado Lo débil que eres No me hagas esperar Todo el día Número 18 ¿Vas a abrirlo o no? Saludemos a nuestro nuevo amigo ¡Guau! Vaya Buenos días Debes estar contento De salir de ese ataúd ¿Cuánto tiempo has estado ahí metido? Número 16 No dice nada ¡Vamos! ¡Habla! El Dr. Gero ¿No te equipó con un dispositivo de voz? El Dr. Gero Nos admitió de que era peligroso activarte ¿Por qué diría algo así? El típico fortote callado Venga Que no va a hablar Vámonos ¿A dónde? A completar nuestra misión Nuestra misión es encontrar a Goku Y destruirle ¿Quién lo iba a decir? El tipo grandote puede hablar Después de todo Menos mal Que no se van Que se van Y que no te lo escuchar Porque tenemos la vida en la mierda ¡Ey! ¡Se van! Menos mal Estamos a salvo ¿Pero a dónde crees que van? ¿Deberíamos seguirlos? No pueden ir a No pueden ir a Ciudad Oeste No está en esa dirección Apuesto a que han ido a por Goku El objetivo del Dr. Gero Era vengarse de Goku Por haber destruido Su ejército de lazo rojo ¿Pero todavía crees Que esos androides Van a seguir ahora Las órdenes del Dr. Gero? No me importa A dónde hayan ido Voy a ir tras ellos Son unos cobardes Se han ido Porque me tenía miedo Y con razón Ninguno de nosotros Es lo bastante poderoso Para enfrentarse a esos androides Pero tenemos que encontrarlos Vale Se van Diario actualizado Amigos Tenemos que ir para aquí adelante ¿Verdad? Supongo ¡Pam! ¡Pam! Lo rompo todo ¡Ja, ja! Tenemos que ir para aquí adelante A ver Vamos a probar un momento ¿Qué hay por aquí? No hay androides No hay nada, tíos A ver Comidita Bien, rellenamos a tope Gracias A ver esta mierda de puerta Esta puerta aquí la abre No es accesible en estos momentos Venga, claro ¿Y para aquí qué hay? ¡Oh! ¡Bien! Un guardado Esto me servirá para cambiar de personaje Si subir nivel por aquí Si es que me dejan Vale, pues nada amigos Lo voy a dejar por aquí Porque quiero subir de niveles No sé si durará 15 O 20 minutos el capítulo Porque me he estado Tanto tiempo con los huevos Y luego con la mierda esta De destruir los generadores Que no veas Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejad vuestro like Dejad vuestro comentario Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos veremos en un próximo Capítulo de Dragon Ball Z De Like a Shio P Goku ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!